... Continuamos desde la costa, desde este nuestro canal para todo el país. Y estuvimos charlando con Gustavo Almirón, el profesor de la agrupación Tradición Canaria, que estuvieron amenizando la entrega de reconocimientos de la Cámara de Turismo de Canelones en el country de Atlántida. Pero las imágenes que vamos a ver son precisamente las del primer festival del folclore y danza que se realizó en la Plaza España. ¿Lo vemos? Gustavo Almirón, bienvenido a nuestro programa Tradición Canaria al firme siempre. Siempre estamos al firme, siempre estamos en todos los eventos que nos llaman y que podemos estar cumpliendo con toda la gente y más allá la gente de la zona que es lo más importante. Este año 2014, ¿qué proyección tiene? La proyección más intensa en estos momentos es que estamos trabajando porque el 19 de junio nos vamos para Santa Fe, a una ciudad que se llama Esperanza, en la provincia de Santa Fe, y nos vamos el 19 y volvemos el 23. Vamos a bailar en un encuentro folclórico que ya nos habían invitado el año pasado y no pudimos ir. Y bueno, este año estamos trabajando para eso. Actuales. Colin, señor Rosenfeld. Este año 안녕하세요, secretarios, 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 secretarios. ¡Ya está listo! ¿El grupo se puede incrementar? ¿Pueden asistir a clases? Sí, 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 nosotros ensayamos lunes, miércoles y viernes, por ahora estamos ensayando los lunes y los miércoles en el Club de Copsa y los viernes en Agadu en la biblioteca, pero sí, la gente que le guste bailar, bárbaro, que se arrime y bueno, fundamentalmente que pueden venir parejas, es lo que más pedimos porque siempre vienen mujeres solas y lo más disparo es la concurrencia de los hombres. Así que buena atención hombres, pueden concurrir a danzar a aquellos que les gustan y que no tengan vergüenza. Yo no, pero precisamos hombres para tres compañeras que tenemos, tuvimos la desgracia este año de perder un compañero que falleció en noviembre, y bueno, entonces esas cosas que como que van quedando las chiquitinas y compañeros, pero nos arreglamos para que puedan bailar todos. ¡Bailamos! ¡Bailamos! En cuanto a los estilos, ¿siguen con lo mismo o han hecho alguna otra propuesta? Bueno, seguimos con, defendiendo lo que son nuestras tradiciones, estamos convencidos de que tenemos que hacer, bailar cosas de nuestro país, bailar cosas nuestras, no dejar morir nuestras raíces, y eso es muy importante. Para Argentina llevamos un espectáculo campesino, que es el que vamos a hacer hoy acá, y un espectáculo de Patria Vieja. Porque están también presentes en este evento de la Cámara de Turismo de Canelones. Seguro, seguro, seguro que nos invitaron, me llamaron de la Cámara de Turismo de Canelón, y bueno, no podíamos decir que no. La verdad que estamos muy contentos de estar acá. El mayor de los éxitos en este año. Muchas gracias, Liliana, y igualmente para ti. La verdad que estamos muy contentos de estar acá, y igualmente para ti. Se viene esta Semana de Turismo, Semana Santa, Semana Criolla. Canelones en los diferentes puntos, no solamente en la costa, sino en todo el departamento, tiene muchísimas actividades. Ni hablar de lo que es la Criolla Roosevelt, ni hablar de las propuestas que tienen también nuestros balnearios, como otros puntos, como Santa Lucía, o la propia capital del departamento. Los invitamos muy especialmente. Y se acerca también el primero de mayo, nuestro día, el día de los trabajadores, el día de todos. Y que, más allá de participar en los eventos o en los actos de reivindicación, también se utiliza para encontrarse con la familia o reencontrarse con otra gente. La chinchilla, por ejemplo, es una de las propuestas a las cuales cada año se viene sumando más gente. Y este año, por ejemplo, Costa Azul, nos lo decía en un bloque anterior, se viene el puchero de la bolsa en el Club Costa Azul. Los invito ahora a compartir la pausa. Sí, claro. Las empresas que permanentemente están apoyando nuestro programa. Atravesando fríos y distancias, voces y palabras que echaron raíces en mí, burlando al fondo el orden y el sentido, abrigándonos al calor de un lat... Vení, tenemos algo para contarte. La opción que buscábamos, una propuesta educativa integral. El lugar ideal para crecer aprendiendo. No esperes más. Primaria y secundaria la hacemos juntos. Yo voy, ¿y vos? Colegio y Liceo Pablo Neruda. Educación inicial, a partir de tres años. Primaria completa. Secundaria, ciclo básico y bachilleratos en todas las orientaciones. Grupos reducidos. Atlántida. Kilómetro 45800 de Ruta Intervalnearia. Teléfono 4372-1771. Página web www.pabloneruda.edu.ui Venía Neruda. ¡Seguro te harás tu lugar! Sanitaria Las Toscas. Todo para el sanitario. La mejor relación, calidad-precio. Losa, cerámica, grifería, revestimiento, porcelanatos, cañería para piscinas, variedad en bombas de agua y pinturas. Oferta exclusiva, impermeabilizante Canatech, a un precio insuperable hasta agotar stock. Grifería, de excelente calidad, con cinco años de garantía. Oferta imperdible. Sanitaria Las Toscas. Absolutamente todo para el sanitario. Kilómetro 47 de Ruta Intervalnearia y Calle B, Las Toscas. Teléfono 4372-30-00. Asesoramiento, respaldo, trayectoria. Agencia Oficial Atlántida del Banco de Seguros del Estado. Bianco y Rosé SRL. Desde Neptunia hasta Parque del Plata. Ofreciendo el servicio personalizado que usted necesita. Calle 22 y Avenida Artigas. Teléfono 4372-2783. Mercado de Frutas y Verduras Atlántida. Ventas por mayor y menor. La mejor relación, calidad, precio. Mercado de Frutas y Verduras Atlántida. Envío sin costo para comerciantes en toda la Costa de Oro. Atención personalizada con distribución diaria. Visítenos en Ruta Intervalnearia y Avenida Pinares. Teléfonos 437-262-50. 437-265-22. Una muy buena forma de viajar. Compañía de taxis. El tiburón. La calidad al servicio del cliente. Unidades con aire acondicionado. Las 24 horas del día. Teléfono 437-24040. O mensajes de texto 095-724-4040. Tienda de productos naturales La Cosecha. Gran selección de granos, semillas, cereales, apícolas y aceites. Productos para celíacos y diabéticos. Visite nuestro nuevo local en Atlántida. Calle 1 entre 22 y 24. Teléfono 099-928368. La Cosecha. Productos naturales. Varela del Puerto Eventos. Es una empresa dedicada al alquilar de insumos para eventos sociales y empresariales. Contamos con el equipamiento necesario para hacer de tu fiesta un evento inolvidable. Alquilar de vajilla, cristalería, manteles, cafetería, mesas, sillas, accesorios y más. Un servicio de alto nivel. A clientes de Montevideo, Ciudad de la Costa, Pando y Costa de Oro. Varela del Puerto Eventos. Teléfono 4376-2164. Celular 099-247-671. Para tus 15 años, casamiento o reunión empresarial. Ariel González. Organización integral de fiestas y eventos. Nos encargamos de todos los detalles. Absolutamente todo incluido. Ariel González. Fiestas y eventos. No dudes en consultarnos. 094-901-062 y 2292-1792. O visita nuestro local en Independencia 1017 entre Avenida Artigas y Wilson Ferreira, Pando. Más de 30 años de experiencia avalan nuestra trayectoria. Ariel González. Fiestas y eventos. Fiestas y eventos. Vení a Óptica Atlántida. Y solo por este mes, llévate en oferta exclusiva lentes para ver de cerca o de lejos. Con armazón Shinoa y cristales orgánicos de stock. A tan solo 1.800 pesos. Solo en Óptica Atlántida. Calle 22 y 11. Teléfono 4372-3515. LED Atlántida. Innová instalando iluminación con tecnología LED. Ahorrá hasta un 80% en tu tarifa de electricidad. Y modernizá tu comercio o vivienda. Lámparas LED para autos y motos. Kit Zenón. Polarizados de vehículos. Cartelería LED. Tableros electrónicos. Cintas y mucho más. LED Atlántida. Ilumina tus ideas. Ruta interbalnearia. Kilómetro 46.500. Pegado a ANCAP Atlántida. Teléfono 4372-2362. Continúa el 2x1 en la pasiva Atlántida. 2x1 de pizza muzzanela y fainá. Con el sabor de la pasiva. Fono Delivery. 4372-6494. Y 4372-6536. La Comisión Pro Fomento de Pinamar te invita a participar y hacerte socio de las actividades en el Club Pinamar todo el año. Escuela de Básquetbol y Escuelita de Fútbol. Hockey sobre patines. Patin Show y artístico. Acrobacia en telas. Clases de pintura, piro grabado, tejidos, tarjetas, coros a diá, iniciación de solfeo, batería y percusión, cancha de bochas y mucho más. ¡Animate! Club Pinamar. Espacio abierto a la comunidad. Sede social Avenida Nogueira y Calle 1. Teléfono 437-68-456.